Hubo ahí una cuestión con el vestuario que se toló la pierna del Ifer, pero también lo que he comentado ahorita, pues es un programa en vivo. Cosas como esas pasan y el chiste es resolverlo y no hacer notar que hay un error. Yo me sentí muy bien, independientemente de lo que dijeron los jueces, yo me sentí muy cómoda, muy feliz, creo que le echamos muchas ganas, creo que había química. Lo que nos dijeron los coreógrafos estaba ahí. El detallito del vestuario, pero es algo que al final resolvimos y lo resolvimos en corto. Bueno, señoras y señores, ya comienza Cuéntamelo, ya gracias a todos ustedes que le ponen en punto de las 12 a las estrellas. Arrancamos con información y en Las Estrellas Bailan en Hoy los Retos Especiales siguen ardiendo la pista de baile. Hoy los primeros en pasar fueron Marco León al lado de la actriz y bailarina Elifer Torres, quienes conquistaron a los jueces que están otorgando votos secretos. Me gustó la cargada que hicieron a la mitad de la coreografía y el final estuvo grandioso. Y ustedes dos sumaron muchísimo. Juntos sumaron muchísimo. Y quédense con eso. Vámonos con la calificación que es secreta para cada una de las estrellas. Y las últimas en pasar fueron Dania Méndez y Violeta Isabel, la bicampeona de Las Estrellas Bailan en Hoy. Y así les fue en su presentación. Estuvo bonito, estuvo bien, hubo buen trabajo, pero se acabó el número. Se ven hermosas. Se ven con una coordinación que salieron a bailar, a disfrutar lo que estaban haciendo. Nos hicieron disfrutarnos a nosotros. Más adelante tendremos todas las reacciones de Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde Elifer Torres y Marco León hablan sobre el error que tuvieron durante su coreografía. Uf, pobre. Oigan, y siguiendo con Las Estrellas Bailan en Hoy, en la semana de retos especiales, Marco León y la actriz bailarina Elifer Torres hablan sobre el error que tuvieron durante su coreografía. ¿Qué pasó? Ellos nos cuentan. Hubo ahí una cuestión con el vestuario que se toló la pierna de Elifer, pero también lo que comentaba ahorita, pues es un programa en vivo. Cosas como esas pasan y el chiste es resolverlo y no hacer notar que hay un error. Yo me sentí muy bien, independientemente de lo que dijeron los jueces, yo me sentí muy cómoda, muy feliz. Creo que le echamos muchas ganas, creo que había química. Lo que nos dijeron los coreografos estaba ahí. El detallito del vestuario, pero es algo que al final resolvimos y lo resolvimos en corto. Dania Méndez y Violeta Ispel bailaron juntas en la pista de baile y ellas nos cuentan cómo se sintieron en esta presentación en donde conquistaron a los jueces. ¿Qué te puedes decir? Muy contenta, conmovida, emocionada. Tuvimos muy buena energía desde que nos conocimos, igual por eso, porque somos mujeres que nos gusta sumar y no restar. Así que ese es el ejemplo que nosotros creo que le podemos dar a ustedes allá en casita, que las Mujeres Unidas sí podemos hacer muchas cosas. Estar aquí con Violeta, para mí, imagínate, o sea, lo repito porque digo, es la bicampeona. Entonces ya literalmente está dando ella su patadita de la suerte. Mañana seguiremos con mucho más de los retos especiales de las estrellas bailan en hoy, así que no se lo pierdan. Y vámonos con más información. Hace unos momentos la actriz Consuelo Duval lamentablemente reveló vía Instagram que entraron a su casa y robaron cosas materiales y de valor sentimental, culpando a la trabajadora que cuidaba a sus perros, todo en complicidad con otras dos personas. También agregó que al terminar su día laboral llevará a sus mascotas para que el veterinario los pueda revisar. Y aseguró que no puede dar declaraciones hasta que levante la denuncia correspondiente. Ay, no puede ser. Ay, que amamos, Consuelo, que todo se solucione pronto. Ya llegó Morris, que nos va a platicar los beneficios que tienen bañarse con agua fría. Sí, es que esto tiene como qué decírselos empezó porque Nino Cano, nuestro productor, me invitó a hacerlo. Aquí ya vemos varios que lo hacemos y la verdad que te cambia la vida para bien. Tiene muchísimos beneficios desde físicos, mentales, emocionales y hasta económicos y ecológicos. Y sistema inmune arriba. Vamos para allá. A mí el que más me gusta y con ese vale la pena es que me genera felicidad. Bañarse con agua fría genera felicidad porque es un trancazo de dopamina que se compara con la gente que usa drogas fuertes, que te da ese tipo de impulso de dopamina, pero sin la caída, sin los efectos. A ver, pero una cosa, o sea, perdón que te interrumpa. ¿Tú puedes bañarte con agua caliente y luego con agua fría o es todo el tiempo con agua fría? La idea es que lo primero es el agua fría. De hecho, es mejor si amas el agua caliente que lo hagas al revés. Primero el agua fría y luego el agua caliente. Pero los beneficios están con el agua fría. Ay, lo hago todo mal, lo hago todo mal. También tiene beneficios, también tiene beneficios, pero no los mismos. Y esa dopamina, aparte, te dura mucho tiempo durante todo el día y te da foco y concentración. Yo me van, me meto al agua fría, ya sea estoy triste, nervioso, enojado, y siempre salgo contento. Empiezo a gritar, pero me río, pero bailas, entonces siempre salgo contento. Entonces ya con eso es más que suficiente. ¿Ya hay un tiempo que tienes que estar en el...? Mira, yo no hay tiempo científico, pero yo lo he cronometrado, mis primer chorro me he hecho como un minuto. ¿Cuándo es cuando el cuerpo ya lo sin? Ya cayó todo el cuerpo. ¿Para qué te acostumbres? Pues más que, no te acostumbras tan fácil, pero te cae en todo el cuerpo en ese tiempo. Lo que la cabecita, te das la vuelta, es más o menos 40 segundos, un minuto. Luego lo apago y le sigo, me enjabono y le sigo. Pero como decíamos, salud física, porque tu sistema inmune se va para arriba. Esto porque tu sangre circula mejor y se oxigena más con el agua fría y esto hace que lleguen más oxígenos a todos los órganos y entonces el sistema inmune sube. También los músculos, al llevar la sangre de mejor manera, los músculos les lleva más nutrientes y se desinflaman. Entonces también reconstrucción muscular más pronto. La respiración, cuesta trabajo respirar cuando eso es el agua fría. Es como... ¡Ay, ay, ay! ¡Egrifícate el pulmón! Pero entonces esto emula la respiración de fuego, de los pranayamas indios. Entonces esa respiración lo que hace es limpiar tu sangre y también reduce el cortisol o baja el estrés, que para allá vamos. Te relaja. Te relaja mucho. Te genera belleza, saludable, vale la pena bañarse con agua fría porque te pones más guapo. Esto porque mejora tu piel. Se cierran los poros con el agua fría, manteniendo los aceites naturales del cuerpo. Entonces tienes una piel más tersa y más joven. También pasa lo mismo con el cuero cabelludo. Se cierran entonces las impurificaciones y eso hace que tengas un pelo más brilloso, y que no se te caiga tan fácilmente. Se dice que bajas más rápido de peso que con el ejercicio y la dieta. Esto es porque tenemos dos tipos de grasa del cuerpo. Entonces con el agua fría tu cuerpo intenta mantenerse caliente. Entonces manda la grasa mala a la chimenea para mantener tu temperatura. Y también activa la grasa buena que es la que nos da energía en todo el día. Entonces bajas de peso y aparte te sientes con mucha energía. Para la gente que tiene diabetes también mejora la resistencia a la insulina, que es súper importante. También ayuda para la salud mental, porque como decíamos reduce el estrés eliminando el cortisol de la sangre. Ayuda con la depresión. Un estudio de la Universidad de Virginia hizo a gente que tiene depresión con agua fría y los impulsos electromagnéticos que tiene tu cerebro con el agua fría ayuda a que se disminuya la depresión. Entrena tu mente, esto me encanta, a tener más fuerza de voluntad y resiliencia. Esto es porque es incómodo, no es fácil. Entonces hacerlo todos los días hace que tu fuerza de voluntad crezca. Y la resiliencia porque al enfrentarte tú en propia voluntad a algo incómodo y aguantarlo al tiempo lo vences y te das cuenta que eso que era incómodo hasta se vuelve disfrutable. Lo mismo pasa con tus monstruos, con tus miedos, con tus ansiedades. Si las enfrentas, después te vas a dar cuenta que lo vas a disfrutar mucho. Eso que te daba miedo se vuelve disfrutable. Y por último, que es muy obvio, pues ahorras agua. Porque no estás tantas horas. Agua porque te quiere salir de la casa. Yo desde que me baño con agua fría me tardo, no sé, menos, como tres minutos, cuatro minutos y sí la cierro para enjabonarme porque no estás todo el tiempo en el agua fría. Y gastas menos gas. Nino, por ejemplo, dice yo ya ni prendo el gas de mi casa. No prendo el boiler. Entonces ayudas a la ecología. Es muy buena el sistema, no prender el boiler. Entonces toda tu familia se tiene que bañar con agua fría. Obligas a todos. Así que los invito a que se bañen con agua fría porque va a cambiar tu vida de muchas maneras para bien. Arroba morrisfulón. Para acá les de tips de cómo hacerlo porque también hay una respiración que puede hacer antes de entrar al agua fría que te puede ayudar mucho. Morris, eres lo máximo. Con tus grandes consejos. Mañana te cuento, amigo. Sí, la hagan ustedes. Cuéntamelo todo ya, cuéntame la verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya, al fin, cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan. Cuéntamelo ya, al fin, cuenta, cuenta, cuenta.